hola amigos de monedascots sean bienvenidos a otro vídeo en esta oportunidad les traigo esta moneda de un peso morelos del año de 1975 de las llamadas monedas en mal estado número de krause 460 años de acuñación de este diseño 1970-1983 vamos a ver su anverso tanto su anverso que es este y su reverso en mal estado amigos vamos a ver su reverso figura central el escudo nacional el águila devorando a la serpiente parada sobre la penca del nopal en la parte de arriba eeuu mexicanos en la parte baja dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel vamos a ver su reverso como motivo principal jose maría morelos y pavón siervo de la nación al costado izquierdo un peso casi ya no se ve al costado derecho o m su seca casa de moneda de méxico en la parte de abajo el año de acuñación 1975 en la parte de abajo el año de acuñación 1975 en la parte de abajo el año de acuñ wireless y pavón